Merrick y Keegan eran los hombres de los que hablaba mi padre, los Ghosts. Se habían atrevido a enfrentarse a ellos. Iban a Santiago en busca de su hombre. Ajax, Ghosts, solo nos los habíamos imaginado. Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos. Vale, empezamos la cuarta misión, el modo campaña en veterano. Y nada, esta misión se llama Derribado. Vamos a ver, dicen ampliar la vista al estadio. Adelante o atrás para hacer su... Vale. Aquí tenemos cinco. Ahí hay otro. Dos. Aquí hay dos tíos jugando fútbol. Aquí está Ronaldo. La tribuna de prensa no sé dónde estará. Ahí hay aquí. No está el hombre. ¿Dónde? Hay algo en el segundo piso, justo encima del home. Justo ahí, amplíe. Vale. Aquí tenemos al tío. A Ajax. Están prendiendo una paliza, pobrecito. Qué bueno es. Lo trasladan, hay que irse. ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Por qué cree que está aquí? Vale. Objetivo cumplido, no ha hecho nada todavía, pero bueno. Viene un convoy. Vale, yo quiero poner para el ventilador. Lázalo a veces. Hay que activarlas para que detone. Lázalo a veces. ¿Quién es? No nos podemos poner aquí Yo quiero poder aquí Ah, se han ido sin mi, vale, gracias Eso no lo han cargado y todo ¡Sube! ¿Cómo se ha llamado el perro? No me acuerdo No sé si por el nombre Llegando la bomba allí ¡Cállate! ¡Vale! 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 Sigue avanzando Va a caer ese Vamos Madre mía Que petadas ha pegado el tío ese Ahora he andado por el bajo que se pegó Eh Vale, vale, va Va, rápido Perro atacando ahí A ver Vale, vamos Vale, cabrón Vale, cabrón Vale, no le he matado, tío Vale, aquí tenemos una Fragutera Madre mía que petada me ha pegado, cabrón Uno, dos Vale Muerte 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 Alguien más ¿De dónde vienen los tiros? Vale, 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 tranquilo Sigue disparando A ver A ver Este Vale Ya estamos Otra vez Vale, me quedan dos balas Y tengo que matar Y tengo que matar Por lo menos al cabrón ese Vale Vale Amigo Cabrones Vale Este lo he pegado Por la espalda No lo veo bien Vale Muerto Eh Tiene que estar por algún lado Madre mía Es que solamente Solamente Levanta la cabecita Vale Fallado Voy a bajar con un par Dejó a ver Por eso me gusta más La dificultad de veterano Porque es más real No tan falso Que Con otros niveles Puede seguir por ahí Tan pancho Que Que no te van a matar Volte ese Pepeito está ahí A ese Párratelo Vale 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 Vamos Vamos Punto control Ya era hora Venga va Telefranco tirador Vale Vale Mierda Telefranco tirador Vale He matado a mi compañero Vale Ahora si que se Debe ser donde retienen a Ajax Ahora tenemos el franco este Vale estoy en el franco ese que he estado solo Voy a matar a ese que tiene el móvil Vale Vale está todo muerto Vale Ataca Ataca Yo no Ah yo no Vale Emboscada No veo que viene Vale 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 Están aquí Cabeza Culo Y lo que no es el culo Culo Vale Quédese con Riley Y nos llevará hasta Ajax Vámonos Llegarán repuestos En cualquier momento Vale Vamos Tenemos que bajar por aquí Estamos dentro De esto Máscaras en vigas R2 Máscaras en vigas Vale Máscaras en vigas A todos Vale Todos muertos Vale Vale Por aquí hay también Un ordenador de estos Que Tenemos que recoger Tiene que haber un ordenador Con una de estas alas Que Te Tiene que haber Tiene que haber calculations Tiene que haber Una de estas alas La cabeza i Me mata Si Más 타�했는데 apuñalado vale, el ordenador tiene que estar por aquí no, estará por aquí dentro tiene que estar por aquí sí o sí no me lo quiero dejar el ordenador este así que lo voy a buscar vale, vamos el ordenador tiene que estar por esta zona vale muerto no he cambiado, eh voy a cambiar el arma porque no tengo galas voy a ir con la francotiradora vamos a entrar 3, 2, 1 vale, aquí en esta sala es donde está el archivo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 10 uy, casi mató a mi compañero vale Vale, aquí tenemos el archivo, el archivo de Roke, aquí tenemos a Aya, a ver, quiero darle la cara. Quieren matar a todos los Ghosts, va, vámonos. Madre mía. Telefusil, venga va, telefusil. Dos, dos, tres, cuatro, dos, tres. Vale, mientras tanto que me dejáis a mí ahí y me dejan a mí. Venga, venga, venga. Vale, vale, ¿qué tengo que hacer? Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vale, aquí abajo Muerte Vale, muerte Vale Vale ¿Papá? Tenemos una división entera de la aceleración avanzando sobre Ford Santa Monica Tienen que volver rápido ¿Papá? ¿Papá?